Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el idioma del teclado en tu Xiaomi Poco F6. Primero, vamos a entrar en ajustes o configuración, bajaremos hasta ajustes adicionales, idiomas y entradas, administrar teclados, le damos en Gboard y ahora le damos idiomas, le damos agregar teclado, vas a elegir el idioma que quieres agregar, yo en este caso voy a escribir aquí chino, voy a agregar al chino a mi teclado, le doy al idioma, le damos aquí en listo, ya tenemos dos idiomas al teclado, si quisieras borrar alguno, le damos aquí editar, seleccionas el idioma y le das en borrar. Bueno, para cambiar de idioma en nuestro teclado, vamos a abrir aquí ahora el teclado y si le damos a esta pequeña bolita de aquí, este círculo, vale, se cambiaría el idioma del teclado de chino, por ejemplo, a español. Y ya estaría chicos, este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.